No ocupo fuerza, tengo la maña Una gitana, a mí me acompaña Tengo en mi crew, pura piraña Si lo hago hoy, tú lo haces mañana Fórmula 1, el más caro del game Soy tu estado rudo, pero sale al cien Un poco rudo, pero caigo bien Es más oscuro que corre la ley Soy de ciudad, no del gueto Siempre hago lo que yo quiero A ese pussy le pierdo el respeto Nunca subestime censureño Estamos sonando en España Y yo sigo bien fumado en mi casa Sé que valdrá la pena la espera Mientras tanto movemos las piezas Si ella me mira, se pone recia Si yo la veo, ni me interesa No me impone su cara de mala La dejé para crear la escena El diablo me ve y se desespera Ahora mi fuego nunca se apaga Todo lo hago por pagar la escena Y por tener un chingo de pacas Llego a la venta en flip flops Pero en la mochila los hilos Llego a la venta en flip flops Pero en la mochila los kilos Llego a la venta en flip flops Pero en la mochila los hilos Llego a la venta en flip flops Pero en la mochila los hilos Negro soy más puro copoto manantial Voy a mil por hora, no me van a parar Aquí en mi ciudad solo drogas y trap Eso y en lo mío sé que no molestar Soy el más duro del juego, si no le metes le meto Uh, ah, quiero el filete completo Y si es por él yo me meto al infierno Ey, uh, no tengo crown pero soy el rey Aquí en el sureste ya coroné Me vivo la vida como en un rave Aunque a veces parece más GTA Ey, ey Aunque a veces parece más GTA Ey, ey Llego a la ventan Flip-flops Perúen La China Las Quilas Mi madre, güey